¡Ve lo que hiciste, Alex! ¿Yo? ¡No me dijiste sobre las instrucciones! ¡Alex! ¡Eric! ¡Vengan ya! Alex y Eric están en problemas. Serán enviados a la escuela de modales ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué están vetados? ¿Vetados? Sí. Necesitas aprobar la clase para volver. ¡Tarde! ¡Qué malos modales! Lo siento. ¡No tengo mi lápiz! Y yo tampoco lo encuentro. Hola. Y no están preparados. ¡Eso es mala etiqueta! Hola. ¿También los vetaron de la alberca? Sí. ¿Y tú? Sí. Oye, primera advertencia. Lo siento. ¿Una fila? ¡Ah! ¡Hay helado gratis por allá! ¿Helado? ¡Genial! ¡Qué divertido! ¡Escuela de modales! ¿Escuela de modales? ¡Oh! Sí, no debía hacer eso. Estuvo mal. Sí, fue una mala jugada. ¿Y ustedes qué hicieron? Pelotas. ¿Fueron ustedes? Salieron en las noticias. ¿Qué? Sí, miren esto. Una piscina loca cerró temporalmente esta tarde debido a eventos radicales. Hay pelotas dentro de la piscina. En todos lados. ¡Oh, no! Tenemos un testigo que lo vio todo. ¿Cuál es tu nombre? Soy tío Jay. Dinos qué pasó. Estaba por allá practicando mis movimientos. ¡Hola, mamá! Y vi todo lo que pasó. Ocho copas de agua. ¡Nos van a atrapar! No creo. ¡Alto, Alex! ¿Qué están haciendo? Ah, Alex y Eric están haciendo su tarea. ¡Ah, hay que irnos! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Ayuda! Tuve que dejar de practicar para buscar un lugar seguro. ¡Vaya! ¡Qué inspirador! Cuídense mucho. ¡Bye! ¡Gracias! Esas son las noticias de Juguetes y Colores. ¡Qué locura, chicos! ¡Hablando en clase! ¡No es educado! ¡Lo siento! Hoy aprenderemos a ser educados y seguir instrucciones correctamente. ¿Alguien puede, por favor, decirme cómo se usa por favor? Por favor, ¿puedo ir al baño? ¡Es correcto, Alex! ¿En serio puedo, por favor, ir al baño? ¡Ay, sí! ¡Adelante! ¡Gracias! ¿Pueden darme otro ejemplo? ¿Me ayuda, por favor? ¡Eso es correcto! ¡Guau! Ahora, haremos el examen final. Disculpe, ¿podemos usar las notas? Nada de notas, porque practicaremos en el mundo real. ¡El mundo real! Estas fresas son geniales. ¿Te permites ver esas fresas? ¡Claro que puedes! ¡Gracias! Oiga, disculpe, ¿cuánto cuestan los tomates? ¡Cuestan 20 centavos! ¡Gracias! Disculpe, ¿podría pasar? ¡Claro! ¡Puedes pasar! ¿Por qué no compramos estas frutas y vegetales? ¡Sí! ¡Bien se están formando! Muy bien. ¿Encontraste lo que querías? ¡Sí, lo hice! ¡Gracias! Serían 5 dólares, por favor. Aquí tienes. ¡Gracias! ¡Bye! ¡Bravo, bravo! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Miren! ¡Para un pastel perfecto! ¡Veré todo esto! ¿Qué harán los niños? ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Y termine! Necesito ser más educada aquí. ¡Sí! ¡Eso no es educado! ¡Esto es difícil! ¿Cómo lo resolverán? Disculpen. ¡Hola! ¡Hola, Charlotte! ¿Qué vamos a hacer? Quizá hablarle amablemente. ¿Crees que funcione? Es lo mejor que podemos hacer. Disculpe, señorita. Está haciendo mucho ruido en la biblioteca. ¿Podría bajar el volumen, por favor? ¡Ay! Estaré en silencio. Gracias por hacérmelo saber. ¡De nada! ¡Magnífico! Estoy orgullosa de ustedes. Aprobaron la clase. Pueden volver a la piscina. ¡Sí! ¡La piscina es aburrida! Es muy aburrida ahora. Quisiera que regresaran los niños. ¿Cómo que la piscina es aburrida? ¡No se vayan! ¡Pasamos la clase de Movallis! ¡Oh, genial! ¿Qué? Cerraré la piscina porque no tengo clientes. ¿Por qué? Dicen que es aburrida porque ya no hay pelotas. ¿Por qué no las agregas? ¡No sé cómo! Eric y yo podemos ponerla de nuevo. ¿Seguros? No, no lo creo. ¡Por favor! Mmm, ok. Eric, Charlotte, vengan. Oye, ¿me podrías pasar eso? Aquí tienes a Alex. ¿Están recreando la lluvia de pelotas? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Vaya! ¡Esto es asombroso! ¡Lo hicimos! ¡Regresaron las pelotas! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Puedo ir primero, por favor? ¡Sí, adelante! ¡Guau! ¡Qué guau! ¡Bomba de agua! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Asombroso! ¡Gracias a Alex, Charlotte y Eric, la popularidad de la piscina ha revivido! ¡Tío Max! ¡Entra aquí! ¡Diviértete! ¡Me despido! ¡Gracias por sintonizar! ¡Qué frío! ¡Está bien, tío Max! ¡Entra! ¡Hola, mamá! ¡Tío Max! ¡Ah! ¡Ja! ¡Qué frío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!